¿Sabes cuántos tipos de nubes existen? No, no lo sé. Hombre, cuando la ves negra es que te va a caer la lluvia ya. Ni idea. Pues toda la que quiera. No lo sé. La verdad no sea dicha, no lo sé. Existen más de diez tipos de nubes dependiendo de su composición, origen y forma, como las convectivas, orográficas, cirrosas, cúmulos, nimbos o frontales. Estos son solo algunos tipos, pero todas ellas fundamentales para las observaciones y predicciones del tiempo. El autor del cartel resalta que a Emet ha acertado al dedicar este tema en esta edición. Las nubes es un mundo muy grande, es un mundo muy bonito y es apasionante para el estudio de la meteorología. Creo que la Organización Meteorológica Mundial, en este día meteorológico del año 2017, acierta perfectamente al dedicar el tema fundamental a este elemento tan importante de la meteorología. Y este es el cartel que este año lucirá el Día Meteorológico Mundial celebrado el día 23 de marzo, un día en el que se realizarán actos conmemorativos, como una exposición fotográfica o la conferencia Retazos de la Historia, Hidrología y Climatología de Toledo, entre otros. Además, desde el día 23 hasta el 30 de marzo, se podrá visitar la exposición de instrumentos meteorológicos en las instalaciones de la subdelegación del Gobierno de la capital regional. ¡Gracias! ¡Gracias!